Vamos en el tren de nuevo, ahora de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ya está mejor la vía, miren el tren, es bastante cómodo, lo que expresé creo hace unos días, si se compara el automóvil, el autobús de pasajeros, el avión con el tren, tiene uno la sensación de que el tren es más relajante, se siente uno muy cómodo, no hay estrés, viene uno platicando, aquí ven, pongan las miras, coger, y al rato vamos a hacer 7 horas de Coatzacoalcos a Salina Cruz, porque este tren no va a moverse a más de 80 kilómetros por hora, vamos a hacer menos tiempo, vamos a competir con el autobús que sale de Salina Cruz a Coatzacoalcos, vamos a hacer el mismo tiempo o un poco menos, pero es una vía nueva de comunicación, bueno, nueva es un decir, porque aquí hay una tradición, esta vía se construyó hace 130 años, la primera vía ferrea que se construyó fue la de México a Veracruz, se inauguró en 1873, está cumpliendo 150 años, pero esta se inauguró en el Porfiriato, y son como 130 años, vamos a pasar de nuevo de un océano a otro, ahora que nuestros hermanos de Panamá tienen alguna dificultad, por falta de agua en el canal, desde luego van a salir adelante, van a resolver ese obstáculo, pero hay mucha saturación en el canal de Panamá, y desde Humboldt se habló de que esta era la mejor vía, este corredor, para unir los dos océanos, entonces este es un proyecto que tiene mucho futuro, que está significando, pues no solo alegría a la gente, porque es nostálgico, es regresar al ferrocarril, los pasajeros, sino significa también progreso, porque en toda esta franja del mismo, hay 10 parques industriales, pueblos de desarrollo, alrededor de 300 hectáreas por parque industrial, y se van a establecer empresas, las asambleadoras, y va a haber empleo, mucho trabajo, ya, por sí, con todas estas obras de infraestructura, hay trabajo, hay empleo, además, bien pagado, que eso también es importante, se ha incrementado el salario, y se va a incrementar aún más, y todo esto acompañado con los programas de bienestar, queremos establecer el estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, tenga protección, desde que nace hasta que muere, desde la tumba hasta, desde la cuna hasta la tumba, o de la tumba al cielo o al más allá. ¡Gracias!